Este es un mensaje para el señor Presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo Mendoza. Este comunicado no es con el fin de atemorizar a la justicia del pueblo ecuatoriano, porque nuestro lema es Dios, paz y libertad. Expresamos nuestra preocupación por la consulta popular, donde ustedes hablan de la extradición de ciudadanos ecuatorianos a los Estados Unidos para enfrentar penas crueles e inhumanas. Sepan que no permitiremos que nuestra gente se envíe a otro país. Rechazamos enfáticamente la consulta popular. Nosotros tenemos familia, tenemos hijos, lucharemos por nuestros derechos humanos. Sepan que vamos a usar nuestro poder logístico, armamento bélico, todas nuestras armas a nuestro alcance y todas nuestras tropas que hemos formado en estos largos años. Y sepa, señor Presidente, que no son pocas. Si extraditan uno solo de nuestros hombres, abstengas a las consecuencias. Le decimos todo o no a esta consulta que busca eliminar a nuestra familia.